No lo había hecho por un mal que ellas tenían que aguantar siempre que cuando yo Si yo tuviera una posición mejor que con la que vivo, yo los volviera a traer a la casa, pero por los momentos no puedo, en verdad no puedo, por si consigo para uno, no consigo para el otro. Gracias por ver el video.